Ella me dijo, nuestra relación le hace falta magia y me desaparecí viernes, sábado y domingo. Estaba un año y me dieron un nepe durísimo por detrás y coño, 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 me dolió. Porque tú me pegas a mí, tú sí eres abusador, tú vas a partir la cara. Yo canto mil horas la cadenita, soy profesional. Me vacilo toda la rumba completita porque tú sabes que yo soy chocolate. Y canto hechicería y la canoa ranchada. La canto de pinga, cobro mil quinientos y soy profesional. Ajá, como no te aprendiste la tabla de sumar y multiplicar, no te sale matola. Pero espera, hay una oportunidad. Te la tienes que aprender en dos horas. Ya comiste paleta, amiguito. No. Bueno, yo te invito, te regalo una y un globito, acércate. No es lo mismo huevos de araña. Carañame los huevos.